El sistema de salud en el país tiene deficiencias estructurales y esta pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia muchas de esas debilidades del sistema de salud público en Bolivia. Una de las más apremiantes es la necesidad de nuevos ítems para el sistema público de salud. Les voy a poner un ejemplo. Tan solo en Santa Cruz, de acuerdo a la capacidad instalada, hacen falta más de 10.000 nuevos ítems, tan solo en Santa Cruz. En ese sentido, y ante la emergencia del COVID-19 que requiere respuestas inmediatas, como diputado nacional estoy solicitando y enviando una nota al Ministro de Salud con quien hemos conversado precisamente en Santa Cruz el día de ayer, en la que les solicito la incorporación inmediata, contratación de 10.000 nuevos ítems para toda Bolivia. ¿Y bajo qué criterios los distribuiríamos? Los distribuiríamos bajo el criterio de capacidad instalada, el impacto de la pandemia en las regiones, es decir, el índice de ocurrencia, el índice de casos y, por supuesto, también la tasa de letalidad y, por supuesto, también la densidad demográfica de cada departamento. En ese sentido, estos 10.000 ítems podrían distribuirse de la siguiente manera. 2.000 ítems para Santa Cruz, que tiene una importante capacidad instalada. 2.000 ítems para La Paz, que es otro departamento con una capacidad instalada importante en relación al resto del país y que, al igual que Santa Cruz, se está siendo golpeado durísimamente por la pandemia. Y 2.000 ítems para Cochabamba, 4.000 ítems para el resto del país por menor capacidad instalada, además de menor densidad poblacional. 10.000 nuevos ítems de profesionales bolivianos para el sistema de salud. No estamos hablando de contratos temporales, porque éstas terminan siendo soluciones parche.